El desempeño diario que llega a nuestras empresas va bien, va recuperándose económicamente y al regresar al semáforo amarillo son mínimos los cambios, sin embargo, hoy en día en los últimos cuatro meses que tuvimos semáforo verde hubo recuperación de empleo, necesitamos tener la garantía de que no regresemos a un foro menor. ¿Cómo lo tomamos? Con mucha preocupación, porque ahora se restringen más las medidas, se tendrán que tomar medidas más drásticas y pudiéramos llegar hasta el momento de volver a tener una ley seca, que luego la parte restaurantera es donde se queja, pero debemos ser corresponsables. Es una situación preocupante, hay que poner mucha atención sobre esto y en nuestras manos está revertida esta situación. Todavía estamos al tiempo de revertir esta situación para que entonces no nos cambie a un semáforo naranja o a un rojo y entonces sí haya que cerrar todos los negocios o la gran mayoría y entonces eso sí sería una cosa catastrófica.